Hola Lucero, Lucero, te llaman Lucero. Lucero, pero si tú no fueras un caballo, yo diría que tú estás preñada, porque tú estás gorda. ¿Y cómo cuántos años tiene Lucero? Usted es viejita. Fila de meses o años. ¿Fila de meses o años? Años y años. Ay, Lucero. Ay, Lucero parece como que tiene hambre. Ay, mírale la bocasa. La mamá del caballo. ¿Es qué? La de puros. Ah, ok. ¿Y Lucero tiene hambre? ¿Qué está así? No, no, digo yo, como está comiendo así, como está moviéndose. ¿De hierba? Mírale la barriga a Lucero, parece que tiene, parece que está preñada. Si hubiera sido hembra, yo digo que está preñada. Ay, Lucero, que tiene como frío. Pero mire, él tiene la barriga bien grande. ¿Y por qué lo tiene tan grande? Porque nosotros no montamos mucho el caballo. Porque no, no lo montan. Y eso pasa cuando no lo montan, que se ponen gordos. Comiendo y bebiendo agua. Ah, comiendo y bebiendo agua. Comiendo hierbas. Algunas veces nos vamos así. En la venta de rey, en la venta de los cozos de puro y en el caballo. Nos vamos así, mira. Damos la vuelta. Ah, pero caminan mucho. Y no se cansan ellos. Pero entre ese paseo se paran, comen hierba, beben agua. Ay, hombre, Lucero, qué lindo tú estás. Y te ve bien saludable, Lucero, porque muchos de los animales tanto lánguido y seco se les ve en la cotilla. La tuya no. La tuya tan bien cubierta. La mamá, o sea, lo pueden dejar así, así, y se aleja y se queda ahí. ¿La mamá? Sí, se queda ahí. Ah, o sea, que la mamá de Lucero no se pierde. Dice, ah, me fui, me capé y ya no vuelvo más. No, eso se queda ahí ya. Ah. Hasta muy terreno. ¿Cómo? Ah, que ella es obediente. Mira como el mismo Lucero, porque está ahí tranquilito. Ay, Lucero. ¿Y tú no sabes los años que tiene Lucero? Ah. ¿Tú no sabes cuánto año tiene Lucero? ¿Tú no sabes eso? Ah. No. Uno. Dos años. Dos. No, Lucero está muy viejo para ser de que dos años. No, ese caballo es más viejo. Yo no sé mucho de caballo. Digo, yo no sé nada de caballo, pero Lucero se ve que viejo. Qué tranquilito tú eres, Lucero. Y a Lucero lo amarran para dormir o se queda así suelto. ¿Suelto? Ah, porque que él es un caballo de dientes. Queda sin freno, aparente. Sin freno. ¿Y qué es lo que lo freno? Lo freno. Ah, eso. Yo le da así para atrás. O quiere doblar y hace así. Ah, ok. Ah, joder. Ah, por eso que lo tiene así. Pero mira qué tranquilito. Lucero, te sacaron a pasear un día lluvioso. Qué malo este chico, ¿eh? Pero, como dice un refrán, Lucero, que hasta las flores para estar bellas necesitan agua. Ellos sobañan también en el griego. Ajá. Se voltean así. ¿Sí? Ah, cuando tiene, cuando hace mucha calor, así. Mira qué bien. Qué chévere, Lucero. Un 24 de diciembre te sacaron a pasear con todo y agua. Bueno, Lucero, encantada de conocerte. Que pase muy buen día y que llegue bien a tu hogar. Y sigue así de bello, porque tú estás bien gordo, cosas raras. Anda, moviendo tu cola. Bye, bye, Lucero. Bye, bye. Bye, bye.